Yo me siento una mujer imparable en muchas ocasiones en mi vida. Me siento imparable cuando también a través de lo que hago empodero a otras mujeres. Alejandra Maldonado, como la vieron en el primer capítulo, es una mujer dulce, que ama a su papá, a su familia, que ama su vida perfecta y a raíz del accidente que tiene, su personalidad le cambia su temperamento, su genio. Alejandra queda endeudada, Alejandra queda prácticamente sin prometido, con un trabajo que están a punto de echarla, entre comillas, desfigurada. No es fácil para nadie que tú estés bien hoy y al otro día tengas la vida destrozada. Yo sé que hay momentos en la vida en que hay bajonazos, crees que ya no vas a poder más, tu vida se volvió nada en todos los aspectos. Es normal, uno tiene que hacerle duelo a muchas cosas, sufrir, llorar, son válidos esos bajonazos. Uno no siempre está bien en la vida, pero ok, lo asumí, lo respiro, lo sufro, me doy el tiempo y ¿ahora qué sigue? Porque no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar diciendo, ay pobrecito, soy la víctima, me están pasando todas estas cosas malas. Ok, listo, te entiendo, pero ¿ahora qué sigue? Entonces los bajonazos en la vida son válidos, pero de ti depende bajar y volverte a levantar. Hay una gran diferencia cuando a ti te gusta algo y cuando te apasiona. Cuando a ti te gusta algo, tú tratas de llegar a ese objetivo, ¿no? Pero en el camino te desvías y haces muchas cosas. Cuando a ti te apasiona, no importa, no importa por dónde este camino te lleve, pero tú sabes cuál es tu meta, cuál es tu objetivo.